Muy buenos días a todos, a quienes presentes, de parte del Laboratorio Limor de Colombia, su equipo gerencial, su equipo profesional, extendemos a ustedes un especial saludo. Mi nombre es Giovanna Córdoba, soy médica veterinaria, especialista mágister, actualmente directora científica del laboratorio, y queremos llevar a ustedes esta charla acerca de buenas prácticas de vacunación contra la fiebre actosa, esperándose de gran utilidad para este proceso tan importante en este segundo ciclo del 2020. Bueno, quería comentarles acerca del Laboratorio Limor. El Laboratorio Limor es uno de los dos laboratorios a nivel nacional que cumple las condiciones de bioseguridad debidamente avalado y certificado por EDICA, lo cual quiere decir que cada una de las etapas de producción es completamente controlada y se lleva a cabo de manera muy rigurosa todas las buenas prácticas de manufactura, tanto en su proceso como en todos sus sistemas de apoyo hacia la producción. De modo que una vez se han producido los lotes, es sometido a las pruebas de control de calidad, de modo que se garantice que hayan cumplimiento en cada una de sus especificaciones de elaboración, y posteriormente se presenta ante el ICA, quien a su vez hace un muestreo aleatorio de cada uno de los lotes, realizan otro tipo de pruebas, otro tipo de análisis, los cuales tienen que ser completamente satisfactorios, para de ese modo el producto sea aprobado y se pueda llevar para uso en la vacunación. De ese modo garantizamos que se está manipulando un producto completamente respaldado, completamente certificado y seguro hacia la salud animal. Bueno, ¿pero qué es una vacuna? Una vacuna básicamente es una preparación que está destinada a desarrollar inmunidad en un organismo vivo. Este producto puede ser un microorganismo ya sea microorganismo muerto o atenuado, o una fracción proteica, o un componente químico sintético, lo cual básicamente va a estimular el sistema inmune para que desarrolle un nivel de anticuerpos que son los que posteriormente generan esa defensa hacia el animal y pues va a quedar protegido el animal hacia el agente de interés. De ese modo es que se logra obtener un estatus sanitario en los animales a través de un estatus inmunitario, lo cual nos va a ayudar a que se eviten las pérdidas a nivel de campo, eso pues obviamente va de la mano o conlleva una mayor productividad. Asimismo, redunda en la protección de la salud y pológicamente que todo esto tiene un componente de interés social, que como todos conocemos, la enfermedad contra la fiera aftosa es una enfermedad que está regulada a nivel nacional pues por el interés que tiene ya hacia el impacto mundial, hacia el impacto de la región. Bueno, dentro de todos los objetivos que tiene la vacunación, básicamente lo que se busca en todo momento es una vacunación segura, tanto para el personal que se ha involucrado en la vacunación, el personal vacunador, el personal que apoya en campo, hacia los mismos animales y lógicamente que sea armoniosa hacia el mismo medio ambiente. De ese modo es importante conocer cuáles son las características de la vacuna, dentro de las características de la vacuna es importante resaltar que la vacuna debe estar todo el tiempo dentro de su rango de temperatura, la cual para este biológico está entre los 2 grados centígrados y 8 grados centígrados. Eso quiere decir que temperaturas por debajo de los 2 grados o por encima de los 8 grados son temperaturas que van a generar, van a poner en riesgo la estabilidad del producto, la estabilidad del biológico y por lo tanto se debe procurar siempre mantener esa escala de temperatura y eso pues básicamente se asegura a través de las neveras portátiles en donde va el producto, en donde se transporta el producto, el cual debe contener los geles de manera adecuada, los geles debidamente en las condiciones que garanticen la transmisión de la temperatura y asimismo en la nevera que pues que vaya solamente con los elementos que tienen que ir, solamente con la vacuna en este caso, de modo que no interrumpan la circulación del frío en el interior de la nevera. También es importante tener claro que el producto debe ser aplicado en una dosis de 2 ml y asimismo tener claro y conocer cuál es el estatus sanitario de la finca en la cual se va a realizar el proceso de vacunación. También es importante tener en cuenta la vía de administración, la cual también va, esa información va en la etiqueta, el vencimiento y el lote de la vacuna. Bueno, dentro de las otras características a tener en cuenta, que es bastante importante, es todo lo que es el componente de higiene de las manos de cada uno de ustedes, tanto al momento que ingresan a un predio como al momento que salen de un predio, de modo que se evita esa transmisión cruzada de posibles agentes que pueden poner en riesgo la aplicación de la vacuna hacia un siguiente predio. También es importante que se cuenten con todos los elementos que se requieren en el momento de la vacunación, contar con las dosis vacunales adecuadas, agujas y jeringas. En el caso de las agujas, lo que se sugiere es que sean agujas por cada uno de los animales, sin embargo, en casos que se utilicen agujas reutilizables o jeringas reutilizables, es importante asegurar que estén debidamente esterilizadas, tanto las agujas como las jeringas, para el caso de las que no son desechables, que pueden ser reutilizables. Asimismo, es importante el uso de los guardianes para todos los componentes y elementos cortopunzantes que se generan hacia el final del proceso, de modo que no ponemos en riesgo el entorno hacia donde están los animales, donde están en contacto con personas y demás. Bueno, otros componentes bastante importantes es lo relacionado con la documentación que se maneja. Esa documentación debe ser diligenciada en su totalidad, de manera completa, de manera clara, de modo que se cuente con la información oportuna en cualquier momento que se requiera de lo que se hizo con cada uno de los animales que fueron vacunados, y por la información de respaldo de la actividad de lo que se hizo en cada uno de los predios. También otro componente muy importante es que cuando ustedes lleguen a los predios, por favor, se transmita la información, ya sea hacia los encargados, hacia el propietario de los animales, los posibles riesgos que puede tener la vacunación en términos de posibles reacciones que puede generar algún animal, muy posiblemente. Es importante que esas reacciones sean evaluadas o los animales sean evaluados por lo menos los primeros 30 minutos posterior a la vacunación, de modo que se puedan identificar posibles animales que tengan alguna reacción no deseada y pues se puedan actuar de manera oportuna y de manera inmediata. Estos eventos adversos es importante que sean notificados, igualmente al momento que se les transmite la información al propietario o al responsable de los animales, es importante que tengan la conciencia de que en caso se tenga que dar respuesta hacia alguna reacción adversa, pues contar con los medicamentos de primera mano para poder salvar la vida del animal. Algunas consideraciones claves en las cuales queremos insistir para que las tengan en cuenta y eso garantice el éxito del proceso de vacunación. Muy importante tener en cuenta todas las indicaciones que están prescritas en la etiqueta del producto. En la etiqueta del producto ustedes van a encontrar la información, como les dije anteriormente, la temperatura que debe ser manejada, la vía de administración de método, las precauciones que deben tener en cuenta. Asimismo, nuevamente recalcamos que esta es una vacuna, un producto termolábil, o sea que es sensible a la temperatura y por lo tanto tiene que estar protegida de manera directa hacia la temperatura del medio ambiente y mantener siempre las neveras bien protegidas, bien tapadas, sacar solamente la dosis que se necesita en el momento y volver a tapar la nevera de modo que se mantenga al máximo la temperatura adecuadamente. Bueno, aquí para detallar lo relacionado a los puntos de administración del biológico, el punto de administración ideal es vía subcutánea, referiblemente a nivel de la tabla del cuello, se hace una triangulación imaginaria que comprende entre la región entre el ligamento del cuello, la región anterior de la escápula y la columna arterial, se hace una triangulación imaginaria y en el punto medio se puede levantar el friegue y en el punto medio del friegue se administra el biológico y de este modo a nivel subcutáneo pues hay una administración más segura, una distribución del biológico, de modo que se va liberando lentamente y pues se mejoran las condiciones de respuesta inmune en el animal de este modo subcutáneo. También el otro punto de aplicación es a nivel intramuscular, a nivel de la caída del alca, especialmente. Bueno, otros aspectos a tener en cuenta es lo que nosotros tenemos en uno que conocemos como el decálogo del vacunador. En el decálogo del vacunador se tienen en cuenta los aspectos no solo desde el momento de la aplicación de la vacuna, sino incluso desde antes, lo cual implica desde el momento que ustedes empiezan a listar dos elementos que requieren, saben ya la ruta que van a tener en cuenta de los predios que van a recorrer, el número de animales que van a vacunar y eso les permite tener claro la cantidad de elementos, el número de dosis que van a requerir y obviamente les va a ayudar a optimizar el tiempo durante el recorrido. Asimismo es muy importante tener en cuenta los elementos de protección personal que a ustedes les suministran y esto pues obviamente va a ayudar a mitigar, eliminar posibles accidentes. Por lo tanto, esto redunda en la misma protección de ustedes y de las personas que están en ese momento con ustedes durante el proceso. Nuevamente recalcamos la importancia de explicarle a las personas encargadas y a los responsables acerca del procedimiento que se va a realizar y las posibles implicaciones que pueda tener y los elementos que deben tener a la mano para poder responder ante cualquier eventualidad generada del proceso. Muy importante el contrato hacia los animales. Por un lado, eso redunda en el bienestar del animal y este mismo bienestar del animal va a dar respuestas adecuadas al momento de la aplicación del biológico. Eso quiere decir que animales que estén sometidos a un maltrato o que se los esté gritando o que se los golpees son animales que van a estar estresados al momento de la vacunación y lógicamente que al momento de recibir el biológico son candidatos bien susceptibles para poder que puedan desarrollar posiblemente una reacción anafiláctica que no es lo deseado. Bueno, al momento de la aplicación de la vacuna, seleccionar el punto que nos produzca menos riesgo de llevar posible contaminación al momento de producir el biológico. Importantísimo garantizar que siempre se aplique los dos MLs del biológico que es lo que garantiza que el animal desarrolle la respuesta inmune que deseable, que se busca. Estar muy pendiente a lo largo del proceso, hacer en cada detalle de lo que se va a realizar de modo que garanticemos que el proceso se lleve a cabo desde el comienzo hasta el final de manera adecuada. Y pues mantener los animales en monitoreo durante la primera media hora por lo menos y al personal que queda al cuidado de los animales, pues recomendar que durante las siguientes 24 horas los animales continúen en observación de modo que se puedan identificar posibles reacciones y se pueda actuar de manera oportuna. Nuevamente, pues utilizar, como les dije anteriormente, idealmente una aguja por animal, pero en el caso que se utilicen agujas o veringas que sean reutilizables, garantizar que estén bien esterilizadas y manipuladas correctamente. La vacuna debe ser agitada antes de que se suministre la dosis, de modo que contemos con una suspensión homogénea y pues que esté libre de grumos, de precipitaciones, verificar el color. Si ustedes quieren identificar alguna sospecha del producto porque tiene alguna presencia de algo sospechoso o un cambio de coloración o su fecha de vencimiento no corresponde dentro del periodo de vigencia de aplicación o algún otro componente que llame la atención, por favor informar inmediatamente y lógicamente evitar aplicar este biológico hasta verificar lo que es lo que sucede y ustedes hayan reportado en el momento oportuno. Bueno, es muy importante que los animales, garantizar que los animales que reciben el biológico sean animales sanos, que no tengan carnes parasitarias altas o que hayan recibido tratamientos en los últimos ocho días previo al momento de la vacunación. Que si recibieron algún tipo de tratamiento haya sido por lo menos ocho días antes del día programado para la vacunación, ya que esos animales pueden despertar algún tipo de susceptibilidad al momento de recibir el biológico. Bueno, observar alguna reacción que llame la atención en los animales una vez se haya aplicado la vacuna, reacciones como por ejemplo temblores, salivación, incoordinación y demás son animales que requieren tratamiento inmediato y pues posteriormente ya hablaremos más en detalle acerca de las reacciones anafilácticas. Aquí por ejemplo podemos ver un animal de pobre condición corporal que en este caso pues es básicamente para llamar la atención que animales en esa condición pues no pueden ser, no son candidatos para vacunación porque pues son animales que no van a responder de una manera inadecuada y van a tener otras connotaciones, otros compromisos de salud o fisiológicas que no son los deseados. Bueno, en relación a las reacciones alérgicas es importante tener en cuenta que una reacción alérgica básicamente es una respuesta exagerada hacia cualquier componente que los animales puedan recibir. Estas respuestas son respuestas exageradas y que pueden comprometer la vida del animal y no solamente se pueden generar por vacunas, sino también por antiparasitarios, por vitaminas, por antibióticos, por cualquier componente, ya que es una respuesta individual de cada uno de los animales. No son predecibles, no podemos determinar en qué momento un animal puede responder a cierto componente, pero sí podemos estar preparados para atender este tipo de eventualidades. Bueno, este tipo de reacciones no son frecuentes, no podemos predecir qué animal va a responder, son animales que ya la susceptibilidad la tienen, pero no tenemos síntomas o signos previos que nos determinen que ese animal de pronto nos va a responder de una manera inadecuada. Y básicamente se da por una liberación de mediadores ante un componente que en este caso sería un componente alérgico al animal o un alergeno. Pueden llegar a ser reacciones desde leves y controladas hasta potencialmente mortales. En reacciones alérgicas pueden haber también reacciones alérgicas locales, las cuales son manejables, pero también esas alergias se pueden generar de una manera sistémica, las cuales con un buen manejo el animal las puede superar de una manera favorable, pero asimismo pueden irse incrementando paulatinamente de modo que puedan comprometer la vida del animal. Hasta incluso hay animales que pueden desarrollar chocan afilático completamente grave, que también son generalizados y son de manera inmediata y también así les requiere una intervención de manera inmediata. Aquí el factor clave es el tiempo. En la medida que se den tratamientos en el término de tiempo de manera inmediata, asimismo la posibilidad de que el animal responda probablemente es mayor. Bueno, entonces como les dije anteriormente, el término de chocan afilático son básicamente accidentes ocasionados como consecuencia de un alergeno o una sustancia extraña hacia el organismo y el organismo desarrolla una respuesta completamente exagerada, es una respuesta completamente alta, severa y es potencialmente mortal. Algunos de los signos que se pueden evidenciar cuando un bovino, un animal empieza a desarrollar una reacción anafilática, es básicamente incomodidad. Ustedes ven que el animal tiende a apartarse del grupo, es un comportamiento totalmente diferente al comportamiento de los demás, se logra identificar fácilmente porque no comen, el pelo está erizado, empieza a aumentar la sudoración, hay una taquicardia en el animal, el organismo trata de compensar la protección de taquicardia, sin embargo eso lleva a otro tipo de descompensación fisiológica, hay una caída en la presión arterial, y hay una dificultad respiratoria, y esa dificultad respiratoria básicamente se lleva por un edema, lo cual hace que se contraigan los órganos respiratorios, y la dificultad respiratoria cada vez es mayor, en algunos casos va acompañado de vómito, de diarrea, de urticaria, el animal lo expresa en incomodidad, y muchas veces no nos da el tiempo suficiente para actuar. Entre los tratamientos, digamos en su orden de importancia, en primera instancia tenemos la adrenalina, la adrenalina es el tratamiento de primer orden, se maneja en dosis de 0.1 gamos por kilogramo de peso, básicamente la adrenalina va a tratar de restaurar la presión arterial, y eso va a ayudar a eliminar la vasodilatación. El otro componente de lesión son los corticoides, especialmente la dexametasona se aplica en una dosis de 1 mg por kilogramo de peso, aquí es importante tener en cuenta que los corticoides no deben ser utilizados en animales en gestación, ya que pueden conllevar a abortos básicamente. También se pueden emplear roncohidratadores como la aminofilina, antihistamínicos, y eso ha concluido de un tratamiento de fluidoterapia para establecer todo lo que es el componente de fluidos del organismo. Es importante tener en cuenta que entre más rápido se actúe en los tratamientos, más pronto hay posibilidad de que el animal salga del cuadro fisiológico que lo puede llevar a la muerte. Ya una vez se ha desarrollado el componente alérgico, la reacción anafiláctica, cuando se aplica un tratamiento en el caso de los antihistamínicos especialmente, ya el antihistamínicos no va a generar el efecto deseado ya de que los receptores celulares ya están ocupados por el componente químico que desarrolla el cuadro fisiológico, por lo tanto la idea es que el antihistamínicos sea aplicado antes de que se desarrolle el cuadro, de modo que haga el efecto deseado de evitar que el animal entre en una reacción anafiláctica. Aquí es importante tener en cuenta que si hay animales que en otros procesos ya han dado una respuesta de un cuadro alérgico, son animales que para los siguientes tratamientos de vacunación requieren que sean tratados previamente para prevenir que vuelvan a tener un cuadro anafiláctico. Bueno, y finalmente un componente importante es que todos los eventos adversos sean reportados. Esto hace parte del programa de fármaco vigilancia, el cual está regulado por el ICA a través de la resolución 10.204, que lo que busca es que todas las respuestas, los cuadros clínicos desfavorables que se hayan generado a consecuencia de la aplicación de la vacuna, pues sean reportados, sean sometidos a una investigación para determinar qué es lo que pudo haber generado ese cuadro no deseado y poder tener un control, poder darle una clasificación al evento y poder llegar a una determinación de lo sucedido. Entre los principales eventos que se generan de manera general, lo primero que llegan en su mayoría son eventos generados de una mala manipulación al momento de la aplicación de la vacuna, por contaminación incluso al momento de la aplicación del biológico y posteriormente, eso obviamente generado por una mala praxis al momento de la manipulación de los animales. También por el mal uso de las mismas agujas, cuando las agujas de pronto no han sido bien manipuladas, eso pues ya da contaminación entre un animal y otro. Y pues lo que tiene que ver también con reacciones alérgicas, que como les decía anteriormente, no las podemos predecir, no se puede saber que el animal va a reaccionar, sin embargo hay animales que pueden tener ese comportamiento. Sin embargo, ya los casos que nos llegan con ese tipo de cuadro fisiológico pues son en menor escala. Bueno, y finalmente agradecerles por el tiempo prestado, por la atención y esperamos que esta campaña sea un éxito para todos. Muchas gracias.